Tarde 23 años casada, y en realidad desde novios ya tenía yo violencia con él. ¿Por qué dices que desde novios? Porque desde novios ya me pegaba él. Pero está quijada a la derecha. Yo no puedo abrir como mucho la quijada, porque yo sé que si la abro como siento que se me va a zafar. Su costumbre de él era pegarlo con la mano abierta entre el oído y la quejada casi siempre. Parece que le atinaba. Si la persona está tratando de controlar nuestro tiempo, tal vez especialmente con los jóvenes ahora con los mensajes textos, a dónde estás, con quién estás, a qué lo llegas a la casa, con los medios sociales también se da mucho esto, de que quieren controlar cualquier tiempo que ellos puedan para saber dónde están, manipulan las situaciones, los aíslan de sus amigos, de sus familiares. Entonces esas son señales que empiezan desde el noviazgo. ¿Por qué alguien decide casarse con una persona que desde novios le está golpeando? No, no lo sé. No lo puedo entender todavía, porque yo decidí seguir adelante con la relación con él. Tal vez lo único que yo puedo pensar es que yo le tenía miedo. ¿Tus hijas qué edad tienen? 22 años, 19 años y 5 años. ¿Y ellas vieron toda la vida esto? Siempre, cuando lo hacía delante de ellas, no sé cuánto recuerdo. El que levantara las cejas o levantara la mano, ya sabía yo que algo iba a pasar. Se acercara mucho junto de mí. Se paraba y me gritaba junto de mí. Yo sabía lo que iba a pasar. Yo él, su fisonomía de él la tengo como bien marcada. Cuando se enojaba y levantaba las cejas, se me juntaba mucho hacia mí. Yo ya sabía. Mi cuerpo se me hace frío. Me quedo parada. No sé si me voy a desmayar o qué va a pasar. Mi corazón no empieza a latir muy rápido. ¿Tanto así te intimidaba? Tampasiado. ¿Qué pensabas que podía pasar? Que me iba a matar. ¿Qué ayuda es la que has encontrado aquí en el grupo? Una de las herramientas para poder saber defenderlo. Se va a valorar otra vez.